La situación ayer fue complicada totalmente, se presentaron varias inundaciones en la ciudad de Cartago, podríamos estar hablando de un 40% de la ciudad totalmente inundada, no solamente en algunas viviendas, sino también en la vía pública, en los sectores como San Nicolás, la vía pública totalmente inundada, en la séptima con 15, con 16, también los lados de Cámbulos, San Joaquín, en fin, una cantidad de barrios totalmente inundados por la situación del fuerte aguacero que cayó en el día de ayer. Y esto agregue el aumento de caudal de todos esos caños de estos sectores, donde también influyeron para que se inundaran algunas viviendas de ese sector. Entonces la situación ayer fue preocupante, ahí es donde nosotros hablamos de que se desborda la capacidad de respuesta por parte de las unidades bomberiles, porque es tantas las llamadas que no alcanzamos a atenderlas absolutamente todas. ¿Cuál fue la zona más afectada, subteniente? Bueno, nosotros atendimos unas zonas muy afectadas, como fueron San Joaquín, lo que fue el Matadero Viejo, también hubo inundaciones en viviendas en ese sitio, y no solamente allá, sino que, como le digo, casi el 40% de la ciudad sufrió inundaciones por el fuerte aguacero del día de ayer. Pero se hizo un trabajo articulado con las diferentes instituciones de socorro de la ciudad para tratar de poder ayudarle a la ciudadanía, en este caso, que lo necesitaban urgentemente. En materia de accidentes, ¿cómo estuvo la accidentalidad este fin de semana? Bueno, la accidentalidad, siete accidentes de tránsito se presentaron este fin de semana, siete personas lesionadas también que fueron conducidas a los diferentes centros asistenciales de la ciudad de Cartago, también rescate de animales, nosotros hicimos bastantes rescates de zarigüeyas, una serpiente uva constrictor también, que la tenemos en la institución en este momento para entregarla, y también escapes de gas, un incendio estructural en una bodega en la carrera sexta con tres, en fin. Esta semana estuvo bastante movida en cuanto a emergencias, se refiere, atendidas por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cartago. Y una recomendación a la ciudadanía es de pronto no tirar tantas basuras a la calle, porque ayer se pudo evidenciar la cantidad de basura que había en los sumideros o en las alcantarillas, y por ende se presentaron esas inundaciones.